Antes de leerles, me gustaría dedicar este poema, antes que nada, a mi padre, que me acabo de entender que falleció. Entonces, también, esa semana estuvo un poco como ácida y quizá, normalmente no suelo ser muy ácido. Y quisiera dedicárselo a él, también, pues le agradecer a la culpa y a Tinta Tu Madre. Y les leo un poco. Sueño frustrado. El sueño en que me sueño frustrado y me lo creo. Y bajo un pie al suelo para hacer tierra y comprobar que sí, efectivamente, sigo soñando a pierna suelta. Sueños frustrados los hoyos de mis calzones que no llegan a ser piel ni tela y que estiran la lengua en busca de quién sabe qué migaja de misticismo en el ambiente y no logran asir más que un aire caliente y enrarecido con olor a cacahuate. Frustrados los bolsillos de mis pantalones se sienten vacíos. Frustradas las canas en mi cabello. Frustrado es nadar en el Mediterráneo y despertar mojado y oliendo a pescado. Este es un, pues algo que me sucedió. Yo crecí con un montón de hermanos, de pequeño crecí con muchos hermanos. Entonces era como muy común dormir varios en una cama o, bueno, eso era en temporadas de frío. Normalmente en calor crecí en el puerto, entonces dormíamos en el piso entre varios, como ocho hermanos. Era bien común amanecer orinado, ¿no? Soñar que estabas en la alberca y amanecías y era muy chistoso porque todos le echaban la culpa al dejunto, pero normalmente sabíamos quién era el que se orinaba de vez en cuando. Y era muy divertido porque tenías que dormirte y tratar de no estar acerca de él porque era como un juego de la lotería eso. Un día podía orinarse otro día, ¿no? Era bien divertido. Bueno, esa era parte de eso. Dice, sueño frustrado es salir temprano de casa, guapo, seco y arreglado y llegar al trabajo tarde con los calcetines mojados y oliendo a pichón remojado. Sueño frustrado es no poder llevar a todos los lacras de mi país al juzgado. Sueño frustrado son los besos negros negra que no nos hemos dado. Sueño frustrado son los orgasmos no alcanzados. Sueño frustrado es casarse de blanco y terminar demorado y divorciados. Sueño frustrado, mi sonrisa perfecta. Sueño frustrado es las ganas de cerveza y cenarme que le traigo a Susana. No sé quién es Susana. Sueño frustrado es tener un hermoso sueño y que al otro día solo se cumpla de él lo más significante. Por ejemplo, lavar una camisa o barrer el patio. Ah, me ha sucedido muchas veces que sueño y puedo recordar los sueños y sucede algo del sueño al otro día, pero casi siempre tiene que ver con cosas muy insignificantes, precisamente como lavar y casi nunca me suceden las cosas increíbles que pasan en los sueños. Sueño frustrado es la vida misma. Algún día despertaremos de estos sueños sudorosos y asustados con la remanencia de un sueño que ya hemos olvidado. Muchas gracias. Aplausos 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 ¡Gracias!